Y si hablamos de los mejores, quizás en la parte alta de la tabla usted no lo encuentre. Me parece que colectivamente Deportes Coviapó ha sido un equipo interesante, Pato. Me ha gustado mucho lo colectivo. Y sabías tú que hay un par de hermanos importantes en este equipo. Porque lo ves, Francisco Basoler, el goleador y Nicolás Basoler, que es parte del cuerpo técnico del equipo dirigido por Héctor Armandoz. Así que es una historia bastante interesante. Pasemos a ver a continuación la historia de los Basoler en el norte de nuestro país. Hola, soy Francisco Basoler, delantero de Deportes Coviapó. Hola, soy Nicolás Basoler, soy asistente técnico en Deportes Coviapó y soy hermano de Francisco Basoler. Francisco Basoler, goleador copiapino. Nicolás Basoler, ayudante técnico de Deportes Coviapó. El León de Atacama quiere discutir por el ascenso y con los hermanos Basoler. Quieren lograr al menos estar en la liguilla. Sigue Eduardo, sigue Pocheta, prepara a la derecha, rebote, declara Soler. Ambos argentinos que llegaron a pedido de Héctor Armandoz. Nicolás, la mano derecha del entrenador, llegó en octubre del año pasado para salvar al equipo del descenso. Mientras que Francisco aceptó el llamado en enero. Bueno, llegué a principio de año, venía justo de terminar mi contrato con Chacarita de Argentina y bueno, se dio esta posibilidad que conozco al técnico y bueno, también que mi hermano esté ahí, sea el ayudante de campo, ayudo obviamente. Difícil relación ya que lo familiar pasa a segundo plano. Entrenamiento, estrategia y retos que tarde o temprano recaen en el jugador, que debe recibir obviamente del técnico y su hermano. Carrera que entre los dos están forjando en la región de Atacama. Bueno, yo soy tres años mayor, con respecto a trabajar juntos, bueno, uno va teniendo nuevas experiencias, uno no se prepara obviamente para dirigir al hermano, se supone que si tengo una tarea como entrenador y en este caso él es futbolista, en algún momento nos podemos llegar a cruzar, pero las posibilidades son muy chicas. Y por el momento todo anda bien, Deportes Copiapost se ilusiona con el ascenso y los basolers celebran, dentro y fuera de la cancha. El envío de Castillo, del cabezazo, gol, gol. La cuenta que el basoler, tres, dos, uno. Nicolás ha aportado con seis tantos en el campeonato AS.com. Él hace rato que viene haciendo carrera, lo conoció creo a Héctor hace uno o dos años y bueno, hicieron una buena relación. Yo a Héctor lo tuve de técnico en las inferiores de Vélez también, así que los conocí a los dos y bueno, acá estoy de la mano de ellos con mi primera experiencia en Chile. El comentario cae de cajón. El ayudante trae a un conocido, familiar, pero más allá del vínculo, Francisco encajó en el perfil que buscaban en Copiapost. Más que la recomendación, el delantero debe ganarse su lugar, como todos. Nos toca encontrarnos en Copiapost. Bueno, él ha venido aquí porque nosotros tenemos confianza plena en sus características, en su jerarquía, en lo que nos podía aportar al equipo. Héctor lo conocía ya de un paso que él tuvo por Vélez y creíamos que se adaptaba en su característica a lo que nosotros estábamos buscando. Ambos ligados al fútbol, pero nunca pensaron que sus caminos se unirían en Chile. Relación familiar perfecta que debe proyectarse en los entrenamientos y también en los partidos. No es común, por así decirlo. Es la primera vez que nos toca compartir equipo y creo que tenemos una buena relación y creo que por ahí también es un privilegio y algo muy bueno que nos podemos dar el gusto de estar compartiendo plantel. En cuanto al día a día y lo que es compartir con él, obviamente que es especial, lo vivo como, lo vivo en partida doble, es decir, lo sufro como hermano y lo disfruto como hermano y a su vez lo tengo que conceptualizar o que dirigir como un entrenador, como si fuese un jugador más. En ese sentido es una construcción diaria. Entre Luis Valenzuela Hermosilla y cada encuentro estos hermanos van construyendo el sueño del ascenso para Deportes de Pogba, buena relación dentro y fuera de la cancha. Bueno, Nico, nada, decirte que estoy contento de poder estar compartiendo estos momentos con vos y esperemos que sigan los éxitos, que sigamos compartiendo mucho tiempo más. Bueno, de mi parte, nada que no conozca. Yo soy, me considero tu fan número uno. Siempre he intentado acompañarte y ayudarte en todo lo que tiene que ver con tu carrera y hoy por hoy que me toca ayudarte desde un lado un poco más profundo, si se quiere, y compartir la diaria es una felicidad muy grande. Lo disfruto día a día, aprendo día a día también y espero, como dijiste vos, que podamos seguir compartiendo mucho tiempo más. Francisco Basoler aporta con goles y quiere sumar más tantos para seguir en la parte alta. Nicolás Basoler, al borde del terreno, tiene el mismo deseo de su hermano. Sin embargo, el mejor para el fútbol es... Bueno, yo, obvio, no. No sé. La diferencia entre los dos es que él hace goles, pero no me pudo ganar nunca un partido.